Cuando Connie y yo estábamos atrapados en la jungla lunar, yo o nosotros vimos algo, una visión. Y a la líder de las Crystal Gems, Rose Cuarzo, quebrar la gema de diamante rosa. ¿Por qué no puedes contármelo? Quería decírtelo desde hace tiempo. Tiempo de respuestas. Nuevo episodio de Steven Universe. Solo por Cartoon Network. También podés descargar gratis la app Cartoon Network Go y ver primero el episodio. ¡Gracias!